En 1971, un trágico suceso a bordo de la nave espacial Soyuz 11 dejó una profunda huella en la historia de la exploración espacial, dejando un legado de valentía y sacrificio que resuena hasta el día de hoy. La misión formaba parte del ambicioso programa espacial soviético Soyuz, que tenía como objetivo ampliar los límites de nuestro conocimiento sobre el espacio y establecer nuevos récords de permanencia en el espacio. En ese momento crucial, la Soyuz 11 estaba acoplada a la estación espacial Salyut, donde tres intrépidos cosmonautas, Vladislav Volkov, Georgi Dobrovolski y Viktor Patsaiv, llevaban a cabo experimentos científicos esenciales y observaciones destinadas a enriquecer nuestra comprensión del vasto cosmos que nos rodea. Estos cosmonautas eran auténticos veteranos del espacio, con una amplia experiencia en numerosas misiones anteriores. Con precisión y dedicación, llevaron a cabo sus tareas mientras flotaban en un entorno de microgravedad, demostrando su adaptabilidad y resiliencia. Todo parecía ir según lo planeado hasta el fatídico momento de regresar a la Tierra. Sin embargo, un giro cruel del destino deparó una terrible sorpresa. Durante la despresurización de la cabina de la Soyuz 11, necesaria para un reingreso seguro en la atmósfera terrestre, un sello defectuoso resultó en una fuga de gas letal. A pesar de su extenso entrenamiento, los cosmonautas no pudieron detectar la fuga y gradualmente perdieron la conciencia debido a la falta de oxígeno. La tragedia alcanzó su punto máximo cuando la Soyuz 11 reingresó en la atmósfera terrestre y aterrizó de manera trágica con los cosmonautas ya sin vida. El impacto de perder a estos héroes resonó en todo el mundo, destacando los peligros inherentes de la exploración espacial y los sacrificios que conlleva. No obstante, la historia de la Soyuz 11 va más allá de la tragedia. También encarna la valentía y el espíritu indomable de los cosmonautas que se atreven a enfrentar lo desconocido en nombre de la ciencia y la exploración, honrando el compromiso humano de expandir nuestros horizontes. Hoy en día, la exploración espacial continúa avanzando, con la seguridad de los astronautas y cosmonautas siendo una prioridad inquebrantable. Las dolorosas lecciones aprendidas de la Soyuz 11 han actuado como catalizador para el desarrollo de protocolos más estrictos y tecnologías avanzadas para garantizar la seguridad de aquellos que tienen el coraje de aventurarse en el espacio. La humanidad persiste en sus sueños de un futuro en el que la exploración espacial sea más segura y esté llena de emocionantes descubrimientos. La tragedia de la Soyuz 11 sigue siendo un recordatorio solemne y conmovedor de las dificultades y peligros inherentes a la exploración espacial. Los nombres de Vladislav Volkov, Georgi Dobrovolski y Viktor Patsaib seguirán siendo venerados como intrépidos pioneros que dieron todo en nombre de la ciencia y la exploración, sirviendo como una fuente inagotable de inspiración para todos aquellos que tienen el coraje de seguir sus pasos hacia las estrellas.